En esta segunda parte que me han pedido y hablé con ustedes La pregunta 1 menciona una mujer joven con fecha de última regla hace 5 semanas Sangrado, eso me ha pasado a mi, no se si es sangrado o sangrando Actitud de tomar Le hago un losaje de la suñadita Le indico estrógeno Realizo una ecografía abdominal Solicito una prolactima o solicito una DSH-337 ¿Qué harían? No nos dan ni siquiera que regular, no regular Simplemente nos engajían así Se supone que una mujer debería sangrar o debería menstruar cada 4 semanas ¿Cierto? En este caso, hace 5 semanas tendría un retraso de una semana Y está sangrando ¿Qué probabilidades tenemos? ¿Qué se hace de menstruación? Puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué otra posibilidad? Que esté embarazada y que de repente me esté haciendo una amenaza de aborto Entonces, para esto nosotros comenzamos a ver de qué manera yo voy a diagnosticar embarazo Y dentro de estos tengo algunos que se llaman los signos de certeza En los cuales ya definitivamente hay embarazo Y muchas veces esto puede estar de la mano Entonces, el reconocimiento es el que yo puedo ya ver, pues, el embrión Veo la vesícula vitelina Lógicamente el saco gestacional E incluso a una bidimensional Yo puedo demostrar que hay actividad cardíaca o no de este producto Como ustedes pueden ver acá ampliado Esta boquita, como se abre O como acá algo que salta Acá, ¿no es cierto? A nivel, pues, del embrión Comenzamos a ver si esto era acá Anteriormente había con la tecnología doble Y incluso puedo escucharlo Puedo graficar la onda, etcétera Pero lo fundamental es eso Que ya, pues, yo reconociendo el saco gestacional Y reconociendo el embrión En dos partes yo puedo decir Sí, perfectamente, estoy frente a un embarazo Ojo Que esto lo puedo demostrar Por ecografía o emocional abdominal Después de cuatro o cinco semanas de retraso Porque si no, no ha habido tiempo para la formación Y para que esto se pueda visualizar Antes no lo voy a poder lograr Quizás con una transvaginal Lo pueda hacer a las cuatro semanas De retraso, más o menos Tres, cuatro semanas Entonces puedo hacer uso de los signos probables La prueba del embarazo La subunidad dieta Que la puedo mostrar en el suero O la puedo mostrar en la morina ¿Ok? Por diferentes, este Tecnologías laboratoriales Que no las vamos a discutir Pero los traigo acá Las múltiples, los pasos que pueden haber ¿Ok? Y la subunidad dieta, lógicamente Que requieren Para subirlo O que su concentración aumenta Para detectarla Que tiene que haber pasado Por lo menos unos siete o diez días Después de la secundación Para que haya dado lugar A la implantación del huevo ¿Ok? Las puedo hacer en morina No son costosas Y las puedo hacer en sangre ¿Ok? Que pueden ser tanto cualitativas Como cuantitativas Y estas sobre todo Las puedo demostrar de otra forma De otra forma A los ocho u once días Después de lo que ha ocurrido De la ovulación Hoy en día La confiabilidad es elevada Porque anteriormente Necesitaba 500 menos unidades Para detectar la femorina Hoy no Hoy con 20 a 50 No han avanzado Tanto las tendias Que ya las puedo detectar Entonces Acá Lo que yo tendría que hacer Con una semana de retraso Lógicamente Primero la cirugía Una vez La ecografía Generalmente me va a indicar Que no hay nada O es un endometrio O eso Etcétera Etcétera Peor pues Si es aprominar Pregunta 2 Paciente 39 semanas De gestación Que tiene antecedente De un aborto Embarazo múltiple Con parto vaginal Sin complicaciones ¿Cuál es su forma De su técnica para paridad? Todas estas alternativas ¿Ok? ¿Cuál sería? La paridad La maternidad Esta par Te dice que tiene antecedente Un aborto Y un embarazo múltiple Con dos partos ¿Cierto? No te dice Si viven o no viven Pero dentro de todas estas ¿Alguna encaja? ¿Cuál es el primer número que indica? El número De nacidos vivos A término De nacidos Perdón A término Vivos o muertos ¿Cierto? ¿El segundo número? Preservos ¿El tercero? Abogos ¿Y el último? Vivos Actuales ¿Cierto? Listo Entonces ¿Cuál encajaría? Vamos por aborto Todas encajan Menos las seis Entonces la seis No puede ser ¿La paridad para el múltiple ¿Cuánto es? ¿Dos o uno? Paridad No gestación Cuando una mujer Tiene dos o tres hijos ¿Cuántos pare? Dos o tres hijos Gesta un embarazo Pero pare dos o tres hijos Entonces sería Dos Quizás esta sea la única alternativa Y no me está diciendo Si los dos viven en la actualidad o no No me preguntó tampoco Otra vez no me dijo Si eran pretérminos o no Pero entre todas esas Yo creo que esa sería Entonces para recordar la fórmula Número de gestaciones Que incluyen Todas Múltiples Abortos Estópicos Molas Y ya los numeritos de par El primer numerito Nació a término El segundo Nació a pretérmino El tercero Que incluye Abortos Estópicos Y molas Y el último Hijo Trigo Por lo tanto La respuesta Tiene que ser esta ¿Ok? La que encaja Con los pocos datos Que me da Claro Te vas a preguntar Generalmente Múltiples Podrían ser pretérminos No te aclaras Pero te estás Dintiriendo Que debe ser a término Porque ninguna De las personas Están en la tierra Y recuerden Dos Productos Dos paridades Una sola gestación Si yo quisiera Completar acá La gesta Esta sí sería Una gesta Tres Para dos Pero uno Se entendió ¿No? Listo Tres ¿Cuál es el método Más precoz De algún tipo de embarazo Que necesitan La tonalidad Y la tonalidad Al primer día La contracción Al segundo día La contracción Después del primer Més de embarazo El primer día Que le tocaba Su menstruación O alito día Del día Que le tocaba Su menstruación Pregunta Parecida A la una Pero de otra Forma Más difícil ¿En qué momento Te está diciendo Tú ya puedes Demostrar Que la comunidad De esta Es gozable De dado Al primer día Que le tocaba Su menstruación Es decir Si a la mujer Es regular ¿Ok? Menstruo el mes pasado ¿Cierto? Si es regular A los catorce días Debe concedir Y han pasado Catorce días Y la licencia Se positiva A la tonalidad Entonces No es así ¿Cuál es? Para esto Recordando lo anterior Que les dije El huevo Se implanta En el periodo De la segmentación Del lactocisto Esto generalmente Lo alcanza Al útero En este periodo Al quinto día Y se implanta Aproximadamente Al día siguiente Todo eso es promedio En medicina No hay nada Fijo Ni exacto Es decir 6 días después De la fecundación Y este implante Del lactocisto Y comienzan A ver los mecanismos De los intercambios Y el trofoblasto Comienza a producir La subunidad beta Si comienza a producir La subunidad beta Los vasos de la mamá Comienzan a absorber Y no lo puedes usar Indirectamente ¿Cierto? ¿Ok? El endometrio Lógicamente ha crecido Se ha vuelto Pues este Apto para esto Y se adhiere El lactocisto Y después se interna Para no sirve A través Pues De primero El mesén Que no uterina Después de los vasos Entonces remarcamos Se pasen positivas 7 a 10 días Después de la fecundación O se hace 8 a 11 días Después de la ovulación Recuerden que el óvulo Tiene un tiempo máximo De vida útil De 24 horas Por eso esas diferencias Entonces Estamos diciendo Que se implanta El sexto día Entonces Más o menos Octavo O onceavo día Debería hacerse Diapositivo ¿Cierto? Entonces Al segundo día De implantación Ya debería Se encontrar Una subunidad Veta Positiva Precozmente Y así se puede De acuerdo A la técnica Laboratoria ¿Ok? No va a ser Al primer día De la concepción Es imposible Porque al primer día De la concepción Lo que dicen Que está en la trompa Ni siquiera lleva la calidad Después del primer Un medio De la narco Lógicamente Pero eso De la concepción Y lo último ¿Cuál era? Al quinto día De que le tocase Una extracción Tampoco Ya pasó bastante tiempo ¿Qué mide la segunda maniobra De el ojo? La posición La situación La presentación O la altura ¿Ya? Po Si Ción Maniobra del ojo Maniobras abdominales Son cuatro Estas tres primeras Se hace mirando A la mujer A la gestante Y la última Mirando a los pies La primera maniobra Es aquí En el cual El examinador Toca el fondo uterino Para ver que parte Del peso Se presenta ahí La segunda Con las palmas En los francos Quiere ver Que parte se presenta En la situación longitudinal La columna O en la transversa La cabeza Y la tercera maniobra Con la mano dominante Se hace sobre la síntesis pudiana Para ver también Que polo se aboca Que polo es de presentación Después Sigue el examinador Y trata de introducir La punta de los dedos Entre la presentación Y la síntesis pudiana Para establecerse Compatibilidad De encajamiento Esas son las cuatro Maniobra Del leopoldo De todos estos Exterminos abdominales Se desprenden Pues estos cuatro Estos cuatro Estos cuatro conceptos Actitud Situación Posición Y presentación La actitud Es la relación Que guardan Todos los segmentos De el pecho Entre ellos Y es una actitud De flexión O de hiperflexión Muslo Flexionado sobre abdomen Pierna sobre muslo Pie sobre pierna Los miembros superiores También Sobre tórax Y entre ellos E incluso La cabecita Flexionada Mento Sobre la horquilla Sobre la horquilla Externa La situación Es la relación Entre los ejes Puedes tomar el eje Como base de la madre O el eje uterino Entonces Si los ejes Son paralelos La situación Es longitudinal Si los ejes Guardan Un corte Perpendicular De 90 grados La situación Es traslada Para algunos autores Puede haber Un corte De ángulos Agudos La llamada situación Oblínco Otros no lo aceptan Porque dicen Que es una situación Inestable Solo aceptan Longitudinal Antitransversa Y la posición Va A qué parte A cuál de los dos Flancos Se presenta Por ejemplo En la situación Longitudinal La columna Se da Hacia el flanco Izquierdo Posición izquierda Hacia el flanco Derecho Posición derecha Si la situación Fue la transversa La posición Te lo da La cabeza Es decir Si la cabecita Está en el flanco Izquierdo Posición izquierda Si la cabecita Está en el flanco Derecha Derecho Posición derecha Y por último Esta es la presentación Que es la parte fetal Que se va a abocar Hacia la pelvis Solo existen Tres presentaciones Cefálica Podálica Que hemos visto En otras preguntas Y la de hombros En la situación transversa Por lo tanto La segunda maniobra Se determina La posición fetal Incongestante El primer trimestre Contra el grado vaginal Sin cambios cervicales Bueno Acá ¿Qué se refiere esto? Es un desprendimiento Permanentura En placenta Es una placenta previa Es una amenaza De abortos Es un embarazo Amorada O es una vacuna ¿Cuál? Una amenaza Porque DPP Y placenta previa Es Sangrado O hemorragia De la segunda mitad El molar También está Entre la primera Podría tratarte Pero lo más probable Es que se trae La vasculitis En realidad No tiene relación Simplemente Para saber Que los sangrados De la primera mitad Del embarazo Incluyen Incluyen Patologías Necesitamente Obstétricas Como el aborto O el ectópico En la enfermedad De la enfermedad Projoblástica Y otros De índole Ginecológica Menos frecuentes Como los pólipos La cervicitis El trauma Y el cáncer Asociado A la gestión Cáncer de cerebro Y dentro De lo que son Los sangrados O las hemorragias De la segunda mitad Del embarazo También las podemos Clasificar Muy parecidas A las anteriores Las no obstétricas De índole ginecológico Y sobre todo Las obstétricas Estas las más frecuentes Placenta previa De EPP O subluterina Y también Con menos frecuencia La baja previa Y la rotura De seno marginal Pero lo que nos interesa Es lo que hemos definido En preguntas anteriores La amenaza de aborto Sangrado Con dolor Sin cambios cervicales Y demostrando Que vida cardíaca Y este cuadrito Que también Ya lo hemos mencionado Y ahora mismo Por lo tanto Esto es la alternativa De la amenaza de aborto Seis ¿Qué diámetro Se ofrece La presentación de cara? En realidad La pregunta debe ser ¿Qué diámetro Ofrece la presentación De cara? Diámetro Ocípito frontal Diámetro Ocípito mentoniano El submento Bregmático El ocípito Bregmático O el diámetro Mento Bregmático ¿Vale? ¿Qué letra? La C ¿No es cierto? Todos los diámetro De la bóveda Craniana Son estos Y acá están Sus medidas El ocípito frontal Que esto se da En la presentación De Bregma Dos asestímicos El subocípito Bregmático De 9,5 Que se da En la presentación De vértex U occipusio El subocípito Mentoniano Uno de los peores 13,5 En la presentación De frente Y el submento Bregmático Que se da En la presentación De cara 9,5 El bifarito También viene 9,5 Y el menor Diámetro De la cabeza Fetal Pero que no Tiene importancia Clínica Es el bitemporal Con 8 centímetros La presentación De cara También se conoce Como la deflexión De tercer grado Y en la cual Pues El feto Ingresa Al canal Del parto En una Hiperflexión O una deflexión Máxima Todo lo contrario Como debería Presentarse El punto Guía Que es el mentón Y ofrece Pues Este diámetro De 1,5 Centímetros La alternativa C 7 En la presentación Cefánica De cara ¿Cuál es el punto De referencia En la cabeza De tal Mentón Nariz Contra En la anterior Pregma O oxupusio Ya lo hemos mencionado Estos son los llamados Puntos Toconómicos O puntos guía Ok Simplemente para Repasar un poquito Entre todas las alternativas Que en la primera Depresión También llamada De primer grado De bregma Aquel punto guía Que es la fontanela Bregmática La romboidal Cuadracular Fontanela anterior O también llamada Sinsipusio Y que te ofrece Este diámetro De 12 centímetros Por lo general Este mismo Comienza a progresar El parto Y al chocar Con estructuras duras Comienza a presionarse La cabecita Y generalmente Se da pues Una Este Forma Espontánea Vaginal De la expulsión El segundo grado Es el de frente En el cual Ya te ofrece Un diámetro Muy amplio El suproxípico Mentional En la expulsión Es imposible Prácticamente De que nazca Si permanece En esta Deflexión Esta llamada También Distosia De actitud Y aquí El punto guía Es que yo Tacte La nariz La narizita Es lo que me da El punto guía En esta Segunda Deflexión Lo puedo Comenzar A sospechar Por el examen Abdominal Con las maniobras Del biócol En la cual Comienza a encontrar Una escotadura Muy pronunciada Entre la columna Y el occipital Y a esto Se le conoce Como el signo Del hachazo De Tarnier Pero lo fundamental Es el impacto Vaginal En el cual Debo buscar La nariz Puedo Todavía Palpar El arco Supersidial La fundanera Anterior En este Templo De los fundamentales Que yo palpe La nariz Para llegar A lo que ya Hemos mencionado El mentón En la presentación De cara Y este también Lo comienzo a sospechar Por el signo De Tarnier A nivel Del examen Abdominal Y lo que puedo Identificar Es el mentón Y comienza A tocar Muchas estructuras Irregulares Puedo incluso Estar meter En la boca Del peto Pero nunca Comienza a tocar Futura La sagina La coronada Etcétera Y esto Me va a llevar Si bien Tiene un diámetro Muy parecido Al de la presentación De ver Es lo normal 9,5 Me puede traer Alteraciones En los mecanismos Del trabajo Parto Sobre todo Cuando La variedad Es mentón Posterior Esta no va a rotar Tiene que ir De tres necesarios La mentón Anterior Puede Darte De chance Vaginal Y simplemente El peto Va a nacir Al revés Mirando hacia el techo Cuando lo normal Es que mire Hacia el techo Entonces Acá hay El menú 8 Mejor forma De evitar La transición Vertical Del VIH Cesárea Parto vaginal Profilaxis Con antiviral Antes del parto Prevenir Complicaciones De obstétricas O prevenir Las infecciones Bacteriales ¿Cuál es la mejor Forma? ¿La letra A? ¿C? ¿La C? Profilaxis Con antivirales ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? La transmisión Vertical Cuando nosotros Hablamos Y sobre todo Ya En lo referente Al VIH Esa situación Va de tres O hasta en tres Niveles Esa situación Por así decir Transplacentaria Dispreciable Rápidamente ¿Ok? Salvo de que La mujer Estén estadios Y haya Gran replicación Viral La más importante Es el traparto Y en segundo término La lactancia materna Por lo tanto Esa es una de las infecciones En las cuales Está contraindicada La lactancia materna ¿Ok? A través de la historia A través de todos Los estudios Que se han hecho Y los trabajos Yo les traigo Este cuadro Resumen Para que ustedes vean Lo que a hoy día Estamos Con este 2% De posibilidad De transmisión Cuando Combinamos Anteriormente Solo se ha dado Ácido burina Hoy en día Todas las pacientes Sientan a TARGA Una terapia Antirretroviral De gran actividad ¿Ok? Deben entrar Desde las 14 semanas Y eso lo debo combinar Con la necesidad De las 38 Con eso Yo disminuyo La posibilidad A un 2% Nada más De que ocurra Va a haber De todas maneras Transmisión Pero la disminuyo Pero yo tengo Que combinar Los dos Anteriormente Si ustedes ven Cuando yo solo Daba ácido burina Lo bajaba un 8% De aquel 33 Cuando no hacía nada ¿Ok? Y existieron Algunos otros Incluso esquemas En los cuales Se da ácido burina Solo hace parte Entre la parte Y no se le da Al neonato Y definitivamente Lo disminuía Hasta un 12% Incluso Hubo una época En que solo usaba Una miderapina Dosis única Cuando los pacientes Se dan trato parto Y lo bajaba Sin embargo No hay estudios Para determinar Si son los cesáreas O el otro La combinación Es de ambos Por lo tanto El manejo Anteparto Requiere Una atención Especializada Por el especialista Que tiene costeta Por el otro especialista El espectólogo El cual Puede hacer Las determinaciones De C4 A carga real Cuando lo crea Conveniente Pero esto Implica Que debe haber Una cesárea Electiva Y una profilaxis Con antirretrovirales Los dos Tienen que entrar No puede entrar Solo uno Para ver Cual es el mejor Y en el intraparto De una cesárea Esta paciente Considerar Todos los elementos De seguridad Considerar Que todas las situaciones Pueden estar Con el VIH Ok Y acá Evitar La rotura prematura En un grano Mayor de 4 horas Porque si no Ya no tiene ningún efecto Las partículas Virales En ascendido De toda esta Gran carga viral Que tienen En la secrección Del cérdico Vaginal Por lo tanto En realidad Yo no marcaría Datos No podría Ligarme Con una Diciendo Que una Es mejor Que la otra Pregunta 9 Indicación Absoluta Y cesárea Placenta Esta prega central Es una terminología Que nosotros No usamos mucho Seguro que ustedes Tampoco en sus estudios En el internado Generalmente Nosotros la colocamos Como Oclusivas ¿No es cierto? Total o parcial Simplemente Para repasar Que cuando tengo Embarazo múltiple No todas Necesariamente Tienen que En una cesárea Es un embarazo De riesgo Si efectivamente Va a ocurrir El trabajo De parto Pero cuando yo Demuestro que es un múltiple Con dos pesos El embarazo doble Me alegro Cuando el feto Un es encefálico Y si los dos Están Y tengo todas las condiciones Esta puede Parto vaginal ¿Ok? Cuando el feto Un es encefálico Y el dos es podálico A parto vaginal Pero ya con dudas ¿Por qué? Porque hemos dicho Que el podálico Tiene O es un parto Distóxico Peor Encefálico O el transverso Ya hoy en día Casi todos Nos llevamos Unas cesáreas Pero Existen eventualidades Que si puedo dar Una prueba de trabajo De parto Y que no es una Indicación Absoluta La cesárea Lo que si nos debe dar Para el trabajo de parto En un múltiple Es cuando el feto Un es encefálico Recuerden que Son dos fetos No crecen Grandemente Pueden ser chiquitos Y puede ocurrir esto Pues La impactación De los dos A nivel de la pérdida Y de la madre O que los dos Salgan a la vez Y se impacten Las dos cabezas Entrar en ese momento Un asustraria Es algo cruel ¿Cómo van a enfocar Esos dedos? Y lo que si está Demostrado Cuando el feto Un es perniano Y el dos Encefálico Puede haber Un gatillamiento De las cabezas Por eso Esos van de frente A cesárea Pero remarco No todos Los múltiples Tienen que ir a cesárea Y entre lo que son Placentas exclusivas Tenemos La total O central Que algunos me dicen Y la parcial En la cual Solo una pequeña Digamos Reboza De la placenta Te cubre Te cubre Te cubre el orificio Cervical Interno Y esto La placenta Previa Es una Es una Complicación Del embarazo En la cual Puede o no Presentarse Como sangrado La mayoría No se presenta Como sangrado Para esto Es necesario Que se comience A desprender Una placenta Que a diferencia De las normalmente Incertadas En el fondo Estas que están Cerca Acá Al orificio Cervical Interno Obliteran Entonces Es imposible Entonces Acá Comienza Hay una Irrupción De estas Arteriolas Se rompen Cernizan Sangran Y eso Se hace Evidente Al exterior A través Del cerveza Y la vagina Por lo tanto En una Oclusiva De otra vez Yo no voy A ofrecerle Una prueba De parto Vaginal Tiene que ir A cesárea Previamente O sea Yo me tengo Que adelantar A que se Complicase Entonces La vida De parto Para las placentas Previas ¿Ok? Parto vaginal Problemas de inserción Baja Y cesárea Va a la marginal Y la suclusiva Ya sean Totales o parciales Entonces La indicación Absoluta Es Placenta Previa 10 Localización Más frecuente Del embarazo Estópico Ampoia Ixmo Intersticio En el ovario O en la cavidad Bluminal Ampoia ¿No es cierto? O sea De lejos El embarazo Estópico Se localiza En el 95 98% De las trampas De falosa ¿Razón? Simple Porque es ahí Donde ocurre la fertilización Específicamente En la ampolla De haber ocurrido O ocurre alguna alteración Que hace que ese huevo Se implante ahí Y no en la cavidad Otero Con mucho menor frecuencia En el ovario A nivel abdominal Y en el cervix Y en el cervix Y dentro de lo que es ampolla Lo más frecuente Y es 65-80% En la zona ampular Como el huevo Va progresando Hacia el endometrio A veces se queda acá En el ritmo 10 a 15 O puede ir pues Retrogradamente Hacia la fibra O en el espacio Intersticial O también conocido Como el intramural Por lo tanto La respuesta Esta nivel en la ampolla Pregunta 11 Estante 34 semanas De incestación O antecedente de aborto Hace 18 años Y antecedente de grado De agua Precente de sangrado Ojo vivo Sin contracciones Sin dolores Precuencia cardíaca Fabiante de edificios Nomás Es un inundación por minuto ¿Qué es esto? ¿Una peluja de placentaria? ¿Un DTP de placenta? ¿Una rotura placentaria? ¿Una rotura basa freya? ¿Una placenta freya? ¿Eh? ¿Qué diferencia Entre abrupto placentaria Y desprendimiento Prematuro de placenta? Es lo mismo ¿No es cierto? Es una sinonima En origen latín ¿Qué es eso? ¿Qué es rotura placentaria? ¿Han escuchado eso? Lógico Que se rompió la placenta ¿No? Rotura placentaria Se rompió la placenta ¿Y eso puede ocurrir? Se desprende la placenta Pero la placenta No se rompe La sacas por pedazos A veces es un acrecismo ¿No? De repente acá hay un error De transcripción ¿No? Y eso es rotura uterina Pero no lo sabemos Yo me baso en lo que a mí Me manda como pregunta ¿Y no puedo decir Una rotura de basa previa ¿Eso? ¿Qué es rotura de basa previa? 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 el factor de riesgo que me hace pensar, uno, por estadística es placenta previa, es lo más frecuente, pero dos, entre la génesis de placenta previa, o los llamados factores de riesgo, están todos añosas, entre la raza y la raza, ¿ok? pero después viene todo esto, multivaridad, de grado, cesáreas, embarazo germelario, miometomía, tumores de endometrizis y periodos intergenéticos cortos, ¿qué pasa? hemos dicho en algunas de las plantas que el huevo comienza a recorrer la trompa y llega a la cavidad, el endometrio se ha hecho receptivo y el huevo es inteligente, desde chiquitos somos inteligentes, buscamos el mejor sitio de implantación, entonces todo esto, la génesis de placenta previa al parecer viene con cicatrización endometrial, yo tengo un antecedente de varios embarazos, varios sitios placentarios, buscoye el fondo, como el huevo no encuentra un sitio receptivo, va más abajo, se implanta en el segmento inferior, placenta previa, lo mismo, legados uterinos, provocados, mal hechos, cesáreas anteriores, embarazos germelares, una o dos placentos, entonces te abarcan como antecedente una superficie aumentada, entonces el huevo va a sitios más bajos, entonces según el antecedente del problema, lo más probable es que se trate de una placenta previa, ¿ok?, que cuando se expresa clínicamente viene con un sangrado genital, digamos, clásico, indoloro, en reposo, rojo, mutilante, intermitente, al inicio puede ser descaso o puede llegar a un momento en que te lleve a una hemorragia frágica. Esto ya lo hemos visto, lo pasamos rápido, que no nos vamos a alcanzar el tiempo, y el diagnóstico diferencial entre las tres más frecuentes de los sangrados de la segunda mitad del embarazo, indica pues que la placenta previa no va con dolor, estas dos, DPP y la ruptura, sí, generalmente es la más enigma, a veces la llevo de la mano hasta el final del embarazo sin que sangre, ¿ok?, y veo la mejor vida. Esta sí, generalmente el feto está vitalmente muerta, y esto generalmente es muerto al 100%, y esta va con dolor. Y para aclarar sobre lo que es la vaca previa, esto va de la mano, con una inserción baja de la placenta, una placenta previa, pero a la vez con una anomalía de inserción del cordón. El cordón no se inserta en la torta placentaria por su tallo, por el tronco, sino comienza acá a insertarse por varios vasos. Si esta placenta está cerca del edificio cervical interno y por aquí transcurren algunos vasos, durante el trabajo de parto, cuando haya una rotura en las membranas, ya sean estas, espontáneas o artificiales, te rasgan el vaso y el feto comienza a desangrarse. Acuérdense que es un individuo de 3 kilos y medio, que tiene una bulemia sobre sus docentes en pediatría, que les han dicho entre 80 y 100 centímetros cúbicos, entonces tú con 50, 100, se descompensa y generalmente salen más bien muertos. ¿Ok? ¿Es menos frecuente? Sí. Entonces esto es lo más probable que sea la placenta previa. Doce. El factor predisponente más frecuente o más importante para preeclampsia es diabetes mellitus, placenta previa, molida disformia, hipertensión arterial crónica o vasculopatía crónica. ¿Cuál es lo más frecuente? Algo habíamos hablado de los actores de reyes, ¿de acuerdo? Yo no sé en realidad si es el más frecuente, pero dentro de estos, ¿cuál sería lo más frecuente y lo más importante? Como dice esa pregunta. ¿Cuál escogerían? O sea, ¿para qué una mujer te haga preeclampsia? La D, hipertensión arterial crónica, ¿no? Y sí, ¿de qué eso se basa? Esto que hemos descrito, hay un grupo, el segundo, que es hipertensión crónica, y si este segundo o el primero, se forma hipertensión crónica más frecuencia sobreagregada. Y entre los factores de riesgo que ya lo habíamos mencionado están todos estos, y algunos de los anunciados, ¿no? Diabetes, enfermedad renal crónica, etc. Pero yo también creo que la hipertensión arterial crónica sería, en este caso, para estas alternativas, lo más importante, lo más frecuente. La placenta arterial no tiene en realidad relación, la mola tampoco, pero los otros tíos, pero estos sí, pues, son menos frecuentes e importantes que las tíos. Tres, gestante 38 semanas que presenta dolor suprapúbico, que no cede al calmar las contracciones. Al examen se pasa al niño de contracción. Tiene una altura uterina de 34 centímetros. El diagnóstico más probable, DPP, placenta previa, abrupto placentrada, rotura uterina inminente o baja previa. Ya hemos hablado de varios de estos, varios de estos temas. ¿A qué, ante qué estamos? Y acá cambiamos, ¿no? Por eso el cuadrito resume. Unos se presentan con dolor, otros sin dolor. Este se presenta con dolor, ¿cierto? ¿Ante qué podríamos estar? ¿Podríamos estar DPP? Sí. ¿Placenta previa? No, salvo que esté en trabajo de parque. Abrusto placenta es lo mismo de DPP. ¿Rotura uterina inminente? Podría ser. ¿Bata previa? No, porque no se presenta con dolor. Entonces ya, en BAT2-3, aclaremos lo que es rotura uterina, que no hemos visto ahora. Pérdida de la integridad en la pared de útero durante el embarazo. Generalmente, en el parto, en el trabajo del parto. ¿Ok? Y eso es una de las emergencias más graves. Ni uno, pero yo creo que quisiera que le ocurra eso. Frecuencia, por suerte, baja en relación a las otras. Uno sobre mil a dos mil en dos partos. Alta mortalidad materna y alta mortalidad perinatal. Yo creo que hasta el 100% se pierde de estos bebés. Por suerte, este síndrome o este cuadro me da uno en el cual yo tengo que actuar rápidamente, que se llama el de rotura o rotura inminente, que también se conoce como el síndrome de Van Gogh, Frommel y Pinar. Acá hay contracción sostenible intensa porque el útero trata de ser un obstáculo. Es un valorado malalgo y el útero sigue, sigue. La mujer está agitada, que se yo. ¿Ok? El abdomen es muy doloroso. Incluso se le comienza a palpar unos cordones acá, los flancos, que son la distensión de los ligamentos redondos. Y a eso se le conoce como el síndrome de Frommel. ¿Ok? Como durante la gestación el ismo de la mujer no gestante, que es virtual, se hace real, a eso se le llama el segmento inferior. Y todo lo que está arriba del fondo es segmento superior. Entonces, como el útero está que se contrae, se contrae, se forma una limitante exacta. Se forma un anillo de contracción, un anillo de páncreas, o, como nosotros decimos en el abdomen, el signo del reloj de arena. ¿Ok? El segundo signo, el anillo de páncreas. Y por último puede haber un pequeño sangrado, rojo oscuro, generalmente escaso, a nivel de la vagina, eso es lo que se llama como el signo de pinar. Hay agitación, hay fastidio, estoy tranquila a la mujer, pero no hay choque. ¿Ok? Porque después viene el problema. El útero vence el obstáculo, ¿por qué? Porque estalla, se rompe. Y al romperse, pues, cesan las contracciones y expulsa todo hacia el abdomen. Bueno, se desprende la placenta, el feto lo puede tocar a través del abdomen, el útero de repente lo toma como una bola, porque se contrae, ¿verdad? Porque ya viene el obstáculo, pero también empieza, pues, todo lo peor. La paciente está en choque, hay hemorragia, etcétera, etcétera, y generalmente tienes que entrar a la parotomía, para hacer una histerectomía, porque a veces es difícil reparar la rotura uterina. Entonces, esto es una rotura inminente, uterina. Pregunta 14. Gestante de 39 semanas, antecedente de crianza de gatos. En la evaluación de ecografías de gatos se evidencian calcificaciones intracarniales e hidrocefales. ¿Cuál es el agente más probado? ¿Empresó ser rubiola, tarampeón, varicela o toxoplasma? Toxoplasma. Pregunta. ¿Algunas de estas te pueden producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central congénitamente? Porque acá, claro, la clave es que ustedes son parasitologías, entonces ustedes saben que el toxoplasma tiene relación con el gato, porque el gato es el huésped, no me acuerdo cómo se llama, huésped habitual, creo que es, ¿no? Y nosotros somos el huésped casual, una cosa así, ¿cierto? Los felices. ¿Alguna de estas te puede causar? Hidrocefales, microcalcificaciones, qué sé yo. El toxoplasma, generalmente en adultos, es una infección o no. Puede pasar desapercibido o te pasa con un resfriado. Este parásito, el protozoario, infecta el feto por vía transplacentaria, esa es la manera como llega y eso tiene que ser cuando la prima infección ocurre durante la gestación, no como antecedente, ¿ok? Y el riesgo va de acuerdo a la etapa de la gestación. Hay menor riesgo en el primer trimestre y va aumentando hacia el último con mayor riesgo, 60%. Sin embargo, lo más importante es que si ocurre en el primer trimestre, hay mayor gravedad. ¿Por qué? Porque es la etapa de la organogénica. Entonces, ahí es donde afecta más al producto. Si la madre tiene cuadro clínico, lo que está diciendo, ¿no? El síndrome este que se llama símil a la monoclosis infecciosa, anorexia, cansancio, adenopatías a nivel del ser, del cuello, por favor, molestias a nivel de la garganta, etc. O pasa totalmente sintomático. En el ser es el problema que sobre todo se ve afectación del sistema nervioso central con la gonosidad que trae el cerebro. Coriorecimitis, neurocefalia, calcificaciones cerebrales y convulsión. Y generalmente, pues, en un producto, ¿ok?, obtenido, se ven estas calcificaciones a nivel cerebral, pero ya en el, digamos, tamizaje ecográfico que hacemos nosotros, podemos comenzar a ver signos de hidrocefalia. Acá no es toda la cabecita, sino ya veo que un ventrículo lateral está enganchado. Si yo hago, pues, epidemiología, tiene gatos, etc., comienzo a hacer, pues, la evaluación, ¿ok?, para ver, pues, si hay una aceroconversión o no y debo dar el tratamiento adecuado. Pero les decía que, por ejemplo, otra enfermedad dentro de la trono de la tróxula, la rubiola, te puede, fuera de todos estos efectos del estereo que causa, te puede dar, pues, menimoencefalitis, calcificaciones cerebrales, etc. O sea, te puede llegar a confundir también. Lo mismo que la varicela de tipo congénica, ¿ok?, en la cual te da atrofia muscular, esquelética, alteración del sistema nervioso, o sea, por suerte, esto es de baja frecuencia y, más que todo, lo importante es la radiación neonatal que tiene una alta mortalidad y que generalmente se da, cuando a la mujer se da afecta de varicela, peripar, unos 2 a 5 días por tanto. Pero acá definitivamente es el toxoplasma, por el hecho de que naturalmente es la crianza del ojo. 15. Gestante multípara con antecedentes de 7 embarazos previos que en el postpartum medial 2 presenta sangrado. Útero es el nivel del ombligo que disminuye ligeramente con un masaje uterino. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Retención de restos? ¿Retención del óvulo placentario? ¿Atonia uterina? ¿Rotura uterina? ¿Cosa que pasa al lado? ¿O es un desarrollo cervical? ¿Ante qué estaríamos? ¿Qué es importante al lado? Como, digamos, antecedente. Porque se está complicando la paciente, ¿no? Presenta, pues, un sangrado que va desde lo que es hemorragia postpartum. ¿Qué es lo que les importaría tras como antecedentes? 7 embarazos, ¿no? Previos. No me está diciendo si ha sido 7 partos. Probablemente, pues, sea una gran multípara incluso, ¿no? Entonces, cuando yo me marco de todo lo que es esto de la hemorragia postpartum, se define como una pérdida mayor de 500. No importa la pérdida mayor de 500, no importa la pérdida mayor de 500, me complica cerca de la quinta parte de los partos. Y, para esto, yo tengo esta mnemotecnia de las tres, de las tres, perdón, para saber cuáles son las frecuencias, lo más frecuente. La teletono es la atonía, el grueso, 60%. La teletrauma, las alteraciones, roturas, inversiones, etc., etc., 20%. Y ya me baja la teletegido, es decir, un animal normalmente inadecuado, retención de placenta, acrecismo, etc., sobre el 9%. Y esto, la teletombrina, sobre todo las colopatías que las debería detectar en el control prenatal, casi despreciadas, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé, pues, que la atonía es lo más importante en hemorragia postparto, lógicamente tengo que conocer, ¿para qué? Para prevenir, como es la medicina moderna, entonces yo tengo que saber qué ritualidades me podrían llevar a mí a que una mujer postparto me haga una atonía. Entonces, sobre distinción. Productos muy grandes, los macrosómicos, los embarazos múltiples, los polidranios, cosas que hemos hablado. Fatía uterina, partos muy rápidos, partos precificados, fatíos que duran menos de dos horas en una nulípara, o que duran menos de una hora en una múltipana. El periodo de dilatación y el expulsivo es rápido, o sea, de un proyecto. O esto también, pues, múltipana. Úteros muy distendidos, elongados, prensas abdominales también distendidas, es un factor de riesgo para que sea lo mejor. Las infecciones también, ya que a la cabeza de RPM, y peor, se ha complicado con una correa neomítica. O alguna alteración anatómica. Lo que habíamos explicado, los sangrados de los miomas, por ejemplo, un útero miomatoso, o un útero anómano, lógicamente no se va a contraer adecuadamente. Entonces, el manejo, pues, de la atonia uterina, como decía algo ahí por un masaje uterino, creo que es tener una buena vía periférica, hacer un alumbramiento dirigido, y cuando establezco el hemorragio, colocar fonda foli, hacer primer uso de cristaloides, coloides, si lo tengo, y los heterotónicos, lógicamente, porque posteriormente tendré que hacer una derivación, una institución de más envergadura para el uso de modellados, o sea, para el manejo quirúrgico de la atonia, es decir, una infelectomía, o ligadura de las arterias hipogásticas uterinas. Pero acá lo fundamental era, pues, que cuando ustedes manejan eso, y algo decía la pregunta, hacer el masaje uterino, ¿no es cierto? El masaje uterino me sirve a mí, ¿ok?, para controlar ese sangrado anómalo que estoy viendo, pero lo hago junto, concomitantemente, con el uso de los heterotóricos, oxitocina en infusión, los alcaloides de borroso de centeno, o, finalmente, el uso del misoprostol tranrectal para provocar una contracción sostenida. Y el masaje uterino y manual viene, pues, a ser este procedimiento en el cual se introduce una mano a través de la vagina y con la otra, a nivel del hipoástrio, lo que yo trato es de provocar una contracción, que las paredes anteriores y posteriores coapten y a la vez con el puño elevo el órgano con la finalidad de angular las uterinas. ¿Para qué? Para que no le llegue sangre. Si no le llega sangre, no va a centrar la cavidad de materiales. ¿Ok? Entonces se hace primero, pues, un buen lavado, una asepsia, la colocación de la sonda, estás dirigiendo, fomeladía, pasame, ya no quiero cloruro, comienzas a pasar gelatina, poligelina, etc. Y si tuvieras la oportunidad de que estás en una institución que maneja el hemoderivado, comienzas a pedir sangre, ya estás haciendo puras cruzadas, y mientras tanto haces eso. Pues, ingresas con la manito, ¿ok?, a la vagina, coges el cervix y por la vía abdominal convienzas a masajear para estimular la contracción y lo que piden es que las dos paredes se junten para que no sangre todo ese lecho cruento que ha dejado la placenta después de la depresión. ¿Ok? Trata de angular las arterias oterinas para que no le llegue flujo, si no le llegue flujo, ya no va a sangrar esto, pero muchas veces esto no es suficiente y tenemos que terminar en una estereotomía ante, pues, la falla de todas estas metodologías que hemos empleado. Y este es un cuadrito de resumen para que ustedes vean la sintomatología, las manifestaciones iniciales y el diagnóstico probable. Y en este caso, lo más probable es que se trate de un desgarro cervical. ¿Por qué? Porque, si bien para muy poco, dice, o sea, a pesar de que el masaje no es problema el masaje, está al nivel del ombligo, ¿no es cierto?, porque es normal, entonces en esta multípara lo más probable es que siga persistiendo el sangrado, debería hacer una revisión del canal y probablemente sea un desgarro cervical que lo tengo que asistir. Gracias.